Bien. Dale. Apoyando bien el chico. Ahí, muy bien. Venga, va. Vamos a los días. Pues fijarse ustedes en las cosas como son, que no hemos venido hasta aquí, hasta San Javier, Murcia, en uno de los días de máscaro de verano. 39 graditos centígrados marcaba el termómetro del coche hace un ratito y nada, con este chico, que es el entrenador del track and field club aquí en San Javier, en la comunidad de Murcia, no hemos venido a echar un entrenamiento aquí en pista, que nos vamos a pegar una carrerita por aquí, sobre todo, para que nos cuente alguna cosa. Vale, chico, no se queda tan seco. Bien. Bien. Venga, va. Arriba el cuerpo. Cuenta que te cae. ¡Uy, tu ala! Porque si hay algo básico y fundamental para hacer algo, para entrenar, para algo de actividad física en verano, es esto. Un poquito de agua, un poquito de saber hidratarse y un poquito de saber hacer las cosas, porque luego pasa lo que pasa. Ya hemos visto a los chavales por aquí entrenando. Y aquí está Juan Antonio Gatón Camacho. Buenas. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, tío. Oye, 39 grados marcaba el coche antes de llegar aquí a esta pista. Cuestiones a tener en cuenta, vamos a dar un paseíto, y cuestiones a tener en cuenta para entrenar en verano. Bueno, pues para entrenar en verano, imagino que aquí seré Juan Andalucía, porque la calor es la misma, tío. Sí o sí, una gorrita, por favor. No coge las horas más jodidas, aunque hemos tenido que empezar a las seis y media, por falta de horario de instalación, porque son muchos grupos y ya cierra la instalación a la día de la noche. Intentamos coger a las seis y media, pero la parte de la sombra, que si pueden marcar aquí, ¿se ve? Sí, claro que sí, claro que sí. Da un poco de sombra. Como he dicho, coger horas buenas del día, que el sol esté ya cayendo o saliendo. Entrenamos a las ocho y media de la mañana, el primer grupo, y ya hace calor aquí, y estamos hasta las diez y la noche. Segundo, una gorrita. Tercero, hidratarse. Agua, fresquita. Traemos una nevera nosotros preparada para los chicos, con bloques de hielo, con cubos de hielo y con botellas de agua, para poder utilizarla por el freno. Ventana. Y, ¿qué más? Un poquito de crema solar, ¿vale? Hay que echarse un poquito de crema solar, porque aquí ya estás casi dos horas dándote el sol constantemente, y si vas a la playa no aguantas dos horas ni siquiera parado. O sea que hay que hacerlo. ¿Y qué más? La ropa. La ropa con colores claros, así como está Ana, más o menos, ¿vale? Que va con su todo más guapa que qué. Guapísima, más guapa que nosotros. Ahí va, y con colores claros, tío, si puede ser, nada de colores oscuros, de acuerdo, que al final consigues que atraiga más cantidad de rayos, o sea, más rayos solares. Con eso eres capaz de hacer una buena sesión y hidratarte cada 25 minutos, media horita, y a buscar agua, aunque no tengas ganas. Oye, y por un entrenamiento tipo, por ejemplo, montaña, 20 kilómetros con cierto nivel, ¿qué tiene que hacer el corredor, corredora antes y después de ese entrenamiento? Antes de aclimatarse, si es ahora, aclimatarse. En el campo de España fue este fin de semana y, bueno, no sé exactamente qué temperatura hizo allí, pero si los atletas que fueron de Murcia pensaban que la temperatura iba a ser la misma, sí o sí había que aclimatarse. Hasta luego. Hasta luego, Ana. Había que aclimatarse. Mucha hidratación antes, ¿vale? Y mucha hidratación nada más terminar. Es verdad que ya la hidratación del final tiene que ser un poco más tipo bebida isotónica, porque no solamente pierdes agua, pierdes sales minerales, entonces hay que buscar una buena bebida isotónica para poder hacerla. Y luego alimentarse. Muchas frutas, tío, comidas que den fructosa, que sea rápida. Desorción rápida. Sí, exactamente. Es un monosacárido lo que tiene el azúcar y que sea fresquita, que sea de temporada, ¿sabes? Un plato de sandía fresquito va a agradecer la vida. ¿Qué tiene que hacer después? Tío, sacar los pies al aire, que se refresquen un poco, porque es verdad que cualquier zapato, por muy bueno que sea, coge una temperatura bestial el caucho del zapato con el acero que desprende el suelo. Y todo eso lo nota los pies, se hinchan, ¿de acuerdo? Retiene líquido el pie incluso. Entonces, dejar que los pies se hiren un poquito, que vuelva a la circulación normal y refrescarse, tío. Meter los pies en agua fría, si pueden ser, con hielo. Aquí tenemos nosotros una cubuleta, que le metemos hielo y le echamos agua. Entonces, bueno, después de algunos entrenamientos jodidos, te pones por la cintura y está perfecto. Pero no tomes ni esa posibilidad, así que menos que con la ducha, darse un poquito para que el riesgo sanguíneo empiece a funcionar. Son cosas básicas. Si te has hecho herida, tío, pues, curártela. Pero lo normal sería que eso no te ocurriese y que pudiese estar bien par y así te va a poder entrar. Bueno, y tú hay días que hay que descartar, ¿no? Hay que descartar. Es verdad. Mira, aquí hizo el jueves cero viento, ¿vale? Cero viento y hacía, tío, se notaba la temperatura, yo qué sé, si marcaba 35, eran 40, 42 grados la calor que hacía. Entonces, días como esos, fuera, tío. Si puedes eliminarlo y buscar otro, porque al final el objetivo no se va a cumplir. Sí, puede ser contraproducente incluso, ¿no? Sí, y más si estás solo. Yo vengo a la pista y siempre tengo un grupo de personas que si nos pasa algo nos podemos mirar, pero... ¡Uy, claro! ¡Tranquilo, amigo! ¿Estás allí? No se nos da nada bien el fútbol, ¿eh? Nada, nada, nada bien el fútbol. Y ese día había que descartarlo, porque era un día en el que empezamos en la pista, a las nueve y media de la mañana ya no se podía estar, ya marcaba más de 30 grados el termómetro. Y ese día había que quitarlo por un lado y buscar el día siguiente. Y al final empezó una poquita de brisa de levante, que siempre soplaba ahí, que tenemos en el mar. Empezó a soplar y ya te permitía, aunque los tiempos fuesen peores, porque te tocaba toda la recta el viento en contra, pero se agradece. Se puede agradecer. Entonces, ese día había que quitarlo desde el medio, porque no va a ser algo. Es normal, Juan, que el rendimiento en este tiempo empeore, ¿eh, no? Pues, empeorar, empeorar, tampoco, tío. Pregunto del total absoluto desconocimiento. Una carrera larga, seguramente sí, porque la deshidratación es dos o tres veces mayor. Hasta ahí estamos. Una carrera larga, sí. Pero una carrera corta, el otro día del Campeonato de España de Veteranos, las pruebas de velocidad, eran a partir de las finales, eran a partir de las una y media, dos y media, hasta las tres. ¡Madre mía! Es verdad que la musculatura está con un tono mejor, con una temperatura mejor, no te vas a romper lo que suele ocurrir cuando vas a competir rápido en frío, que ni eres capaz de coger temperaturas, ¿vale? Y hay pequeñas micro roturas, etcétera, y algún susto que otro. Pero el otro día del Campeonato de España, que era en Elche, hacía el mismo calor, se hizo a una hora en la que yo estaría en casa, bajo la sombra. Entonces, en pruebas cortas de velocidad, seguramente, si vas a hidratar y dura la prueba 25 segundos, 23 segundos, no hay problema. Pero una prueba larga, sí. Una prueba larga, el rendimiento desciende, desciende porque es imposible. Más aquí, todo lo que tenemos es cemento, casi alrededor, asfalto, y no me aturco el calor que desprende el asfalto, que es dos o tres veces superior. ¿Algún consejo para los corredores de montaña en esta fecha? Es que cojan por la sombra. Coge por la sombra, porque es muy complicado. Aquí hay pocas sombras, pero coge por la sombra. Bueno, yo creo que vamos a justificar un poquito dónde estamos y lo que estamos haciendo, ¿no? Porque habrá que dar una vueltecita o algo, ¿no? Sí, vamos a agarrar un poquito. ¿Me presentas a alguien luego o qué? Sí, te presento un grupo de chicas. ¿Qué pasa, David? Luego vamos a conocer a un grupo de chicas de una idea súper... Vamos a conocer. Vamos a conocer... Arrancamos un poquito, arrancamos un poquito, Juan. Vamos a conocer luego un grupo de chicas que cuéntame, Juan, ¿cuál es el reto de estas chicas? Porque el grupo se llama... Había un programa que era 21 días con Samantha, o 21 días no era, Samantha la de cuatro. Pues lo habíamos hecho 21 días con Juan Gatón. Ahí ha ocurrido de verme. 21 días de entrenamiento. Queremos demostrar que en 21 días, haciéndolo constante, controlando un poco la alimentación, los resultados son mucho mejores que haciendo dos días a la semana de mantenimiento. Porque los resultados siguen siendo los mismos siempre dos días a la semana. Entonces, bueno, se han apuntado 15 chicas y en los primeros 10 días ya la mayoría ha descendido de media... Un kilo, un kilo doscientos, pero sobre todo han descendido un par de centímetros de cintura, un centímetro de cadera y la grasa corporal había descendido casi un cuatro y medio, cinco por ciento de media entre uno y otro. O sea, que gran resultado, ¿no? Sí, sí, además que en esta fecha el cuerpo retiene más líquido porque sabe lo que le toca. Y las mujeres también están preparadas para tener más cantidad de líquido por su constitución, ¿no? Entonces, en este caso las chicas que venían con el día suyo, por decirlo así, aún pesaban más. Pero en este caso igualmente había resultado. O sea, hubo resultado, la media fue 4 o 5 por ciento de exceso de grasa. Y la idea es que en los diez días que quedan, porque hoy es el día 11, perdón, el día 12, en los nueve días que quedan consiga bajar al menos otro centímetro o dos centímetros más de cintura, de cadera al menos otro también, y que se establezca entre un 7 y un 8 por ciento menos de grasa corporal del primer día en el fococino de la estufa. ¡Qué bueno! Pues eso es lo que tú nos has contado y ahora luego las vamos a conocer ellas, ¿no? Exactamente. Oye, que el chico te puede poner en el grupo, ¿vale? Tres días contigo, te pongo fino a Filipinas. Vamos a hacer algo por la patria primero y ya veremos. Bueno, sale una cosa más chunga que ser, youtuber deportivo, que ser youtuber gordito deportivo. Bien. Estamos en 4.000. Y vamos a chuchar un poquito más. Hasta los 4.000 o 4.000 por menos. La temperatura sigue igual y la camiseta va chorreando. El aire que corre, caldito, caldito. Madre mía. Qué guasa picha. Por aquí la gente no se rinde, ¿eh? Y la gente está con su entreno, su historia, su movida. Y cae uno con lo suyo, amigos. Los chavales con el fútbol. Bueno, son las nueve y pico de la noche ya. Esto está ya un poquito más vacío. Ya hay menos gente. Y bueno, ahí está ese grupo de chicas. Que son un grupo de chicas que están inmersas en un proyecto que yo quiero que me cuente ahora el entrenador de este club, del track and feel, que viene con Sara por aquí. ¡Venga, Sara! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! Sara, ya no está en condiciones de correr, ¿verdad? Oye, cuéntame, cuéntame. ¿De quién fue la idea esta? Porque una de ellas dijo, yo este verano quiero estar como la del zapataki y con dos días no me da. ¿Quién fue la que hizo eso? Yo no. No fuiste tú, ¿no? Yo no fui a Ana. ¿Ni se ha ido a Ana? Creo que sí. Fue a Adela y Ana. Sí, a Adela y Ana. Total, ¿qué tú a partir de ahí qué haces? Pues nada, vamos para adelante. O sea, hacia así fuera. ¿Formas un grupo? ¿Cómo? No, el grupo estaba formado de antes. El grupo era la misma chica de antes, pero que solamente venían dos días a la semana. Antes, nada. Pero dos días a la semana se daban cuenta que siempre estaban igual. Con dos días eran capaces de estar mejor. Un poquito aerógicamente. Perdimos un poco, pero luego no manteníamos. Un poquito de fuerza, tonificación, un poquito de agilidad, un poquito de movilidad articular. Tenían una serie de características que me han mejorado, pero la del zapataki, la foto que subieron este al grupo de WhatsApp, que estaba peta la pobre. No, yo no lo conseguía ni al tú mismo. Entonces, vamos a intentar 21 días que se desprezca un poco más. Está claro que 21 días no hacemos milagros, pero ellos se van a dar cuenta sobre eso. En 21 días, de manera constante, trabajan. O sea, consiguen mejor el resultado que seis meses a dos días. Resultados que es el que quieren ellos, que es que se vea. Físico, del tirón. Seguramente aeróbico, no. Dentro de... Si entrenan dos días a la semana, durante un año constante, pues estarían acumulando más trabajo aeróbico, ¿vale? Con menos cansancio. Y tendrían más capacidad de recuperar. Pero cuando quieren algo tan rápido como decir queremos ir a la playa con menos cintura, queremos ir a la playa con menos grasa, queremos ir a la playa con un poquito la tablita. Y coches ahora, 21 días con Juanito Gatón se pone hace más largo que un domingo sin dinero, ¿no? Pues ya me llevamos a 12 días, estamos que nos va a dar. Mira, en 10 días yo he perdido un kilo y medio y dos centímetros de cintura y uno de camina. O sea, que ha funcionado de cambiar. O sea, que de momento va funcionando. ¿Y las sensaciones como son? Bueno, bueno, vamos cansar, vamos cansar. Pero bien, muy bien. Aquí estamos, si no, no vendríamos. Oye, te han llegado a decir tirano por ahí. Tirano, me divertí por ahí, no quiero hacerlo, que no me digas nada. Bueno, no pasa, tengo un máster en quejas. Pero vamos, de aquí con este grupo, con los que están sentados hoy de rendimiento, con los que vienen por la mañana, el máster del quejas lo tengo ya más que superado. Sara, ¿tú crees que está mereciendo la pena? Sí, seguro que sí. Además que nos lo pasamos bien, que desconectas de tus problemas, de tu mismo día a día, y viene el chal rato encima de tú, pues te viene bien. Fantástico, ¿no? Pues darle duro y que no se hagan muy largo los 21 días. ¿Lleváis 12? 12, ¿no? ¿Os quedan 9? Madre mía, que os pueda confesar. Con este calor. Metido en julio ya. Enhorabuena, ¿eh? En cualquier caso. Pues ya ven ustedes este grupo de chicas, que son solo chicas de Track & Field, que bueno, que están terminando ya, están recuperando un poquito, rajando un poquito del entrenador. O sea, ahora viene de probar su Garmin, su dispositivo, y estas dos chicas que se van... ¿Cuánto hacía que no corrías todo eso? 10 años en mi vida, por lo menos. Hace 10 años. ¿Y habías corrido cuánto tiempo? 25 minutos y luego 15. ¿Y te vas contenta, no? Claro que sí. Porque podía. ¿Te vas a comer un cacho de pizza sin ningún tipo de... Anda que no, anda que no. Oye, no era buena, ¿eh? Gracias. Y mucha suerte con los 21 días. Adiós. Adiós.